La respuesta al título del vídeo es sí, ¿vale? Sí, pero no lo voy a dejar aquí, voy a ir explicando poco a poco por qué creo que sí es un acierto irse a Ferrari. Pues si acaso has estado un poco despistado esta mañana, que has tenido que poner de tu parte para no enterarte, ¿vale? Han saltado dos bombazos esta mañana. El primero, a primero de la mañana, para mí por lo menos, cuando me he levantado, ha sido Riquiardo, piloto oficial para McLaren 2021, acompañando a Lando Norris, ¿vale? Comunicado de McLaren, ni de Renault, ni de Riquiardo, primero de McLaren, ni de Ferrari aún. O sea, lo primero ha sido McLaren, algo que le ha tenido que sentar súper bien a Vitebul, ¿vale? Luego de eso hablamos después al final, si queréis. Entonces era cuestión de tiempo que Ferrari hiciera lo mismo anunciando a Carlos Sainz como piloto para 2021, aunque ha habido una horita más o menos de diferencia entre los dos comunicados, que, oye, le han dado mucha emoción al fichaje durante un ratito, ¿vale? Había un ratito que no sabía si Carlos Sainz al final sí era evidente que iba a firmar por Ferrari, y así lo ha anunciado primero la Fórmula 1 y luego ya la propia Ferrari en Twitter, ¿vale? Así que esas son las noticias, ¿vale? Ya no son rumores, Carlos Sainz es oficialmente piloto de Ferrari para 2021, esta temporada, cuando empiece, sigue corriendo McLaren, y Daniel Riquiardo es nuevo piloto de McLaren para 2021, ¿vale? Así que esos dos asientos ya están ocupados. Ahora la pregunta del vídeo es si Carlos Sainz acierta moviéndose a Ferrari, y como ya os he dicho al principio, creo que sí. Carlos Sainz, firmando por Ferrari, automáticamente en 2021 ya tiene opciones de ganar el Mundial. Pocas, ¿vale? Pocas, 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 pero bastantes más que estando en McLaren, porque Ferrari ya es un hecho, y McLaren por ahora son incógnitas, incógnitas que tienen muy buena pinta, la línea ascendente de McLaren es evidente en la última temporada, pero Ferrari ya es un hecho. A McLaren le queda bastante para llegar a Ferrari, Ferrari ya es un coche competitivo, y en 2021, sin cambio de reglamento, con los mismos coches prácticamente que esta temporada, Ferrari va a estar al 95% de posibilidades, por no decir al 100, por encima de McLaren el rendimiento. Otra cosa será, 2022, con el cambio de reglamento, ¿a quién le puede favorecer más o menos? Pero hay prácticamente las mismas posibilidades de que el que pegue el pelotazo sea McLaren, de que lo pegue Ferrari. Que parece que los cambios de reglamento solo pueden favorecer a quien quieras tú, ¿vale? Los cambios de reglamento pueden favorecer o perjudicar a cualquier equipo, ¿vale? O a ninguno y dejarlo todo igual. Así que, eso no se sabe, es todo incógnitas, pero Ferrari ahora mismo es un coche competitivo que te puede permitir soñar por luchar un mundial. McLaren a día de hoy no te ofrece eso, en 2021 no te va a poder ofrecer eso, y en 2022 es una incógnita. Y yo creo que en esto podemos estar todos de acuerdo, ¿vale? Habrá cosas en las que no, porque también está el argumento de Bueno, pero es que en McLaren eres el piloto número uno, en McLaren eres el líder del proyecto, en McLaren estás totalmente arropado, tienes buen feeling con tu compañero de equipo, van en esa línea ascendente, y en Ferrari vas a pasar a ser el segundo piloto de Leclerc. Porque esto hay que decirlo también, Ferrari no ha confiado en Carlos Sainz como el piloto, el nombre que quieren que les lleve a ganar nuevos mundiales. No, le han contratado como compañero de Leclerc. Esto es importante saberlo y asumirlo, ¿vale? Que nadie piense que Ferrari ha fichado a Carlos Sainz diciendo, ya tenemos nuevo número uno. No, ¿vale? No. Ferrari firma a Carlos Sainz porque es el que mejor se adapta a lo que ellos necesitan ahora mismo, que es un piloto rápido y competitivo, que se adapte a un número uno como en este caso es el Leclerc. Pero, pero, tú en un equipo puedes entrar de número dos. Sí, vale, pues entrar de número dos, puedes no ser el piloto referente del equipo. Pero si luego llegas a la clasificación de Australia, ¿vale? A la gran premio de Australia. Y después al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y de vez en cuando superas a Leclerc en clasificación. De vez en cuando superas a Leclerc en carrera. Poco a poco, esa condición de número dos, que tampoco la pone en el contrato como tal, ¿vale? O sea, en los contratos no pone, eh, usted es el piloto número dos y tiene prohibido quedar por dentro a su compañero de equipo. No, ¿vale? No. Evidentemente Leclerc recibirá antes ventajas aerodinámicas, recibirá antes seguramente las estrategias del equipo. Pero, pero cuando cada carrera empieza, el que manda ese fin de semana es el que es más rápido, ¿vale? Al final, el que es más rápido el sábado, suele tener preferencia a las estrategias del domingo. Aunque Ferrari, Ferrari, funciona como funciona. Pero, normalmente es así. Así que sí, sobre el papel, Carlos Sainz es segundo piloto, ¿vale? Eso que lo asumamos todos. Pero, ¿qué clase de piloto eres? ¿Vale? ¿Qué clase de piloto eres? Lo he puesto ahí en Twitter. ¿Qué clase de piloto serías? ¿Para qué estás en Fórmula 1? Si rechazas la opción de irte a uno de los equipos más competitivos de la parrilla, a Ferrari encima, con lo que significa correr en Ferrari, y renuncias a ir allí, ¿por qué te toca un compañero fuerte? Es que un compañero que me ha tocado muy fuerte. Es que contra Leclerc no voy a poder. ¿Para qué estás entonces en Fórmula 1? Si te llega esa opción, no puedes decir que no. Claro que sería más cómodo quedarse en McLaren. Claro que McLaren podría ser muy rápido en 2022 o 2023. ¿Por qué no? Pero no irte a Ferrari si te están ofreciendo la puerta. Un asiento por el que matarían 20 pilotos más ahora mismo en activo en la Fórmula 1 y otras categorías. Me parecería totalmente absurdo. Al final yo imagino que Carlos Sainz está en Fórmula 1 como casi todos los pilotos, porque quiere ser campeón del mundo. Y en Ferrari va a tener más opciones de ser campeón del mundo que en McLaren. A día de hoy, en 2021, y por qué no en 2022 y 2023, ¿vale? Que las incógnitas, las incógnitas del cambio de reglamento juegan para todos igual, ¿vale? Que hay mucha gente que dice, no, es que en 2022, con el nuevo reglamento y con el motor Mercedes, McLaren va a estar arriba. O no, o no, o es Ferrari la que pega el pelotazo, o es Renault, yo que sé. Es que no, o sea, no os dais cuenta de que necesariamente los pelotazos no tienen que ser para la equipo que vosotros queráis. O sea, no es un argumento confiar en la suerte. No siempre funciona confiar en la suerte y confiar en proyectos, ¿vale? Mirad, Fernando Alonso con McLaren en la 2015, o sea, no se puede defender que es mejor una incógnita que un hecho, ¿vale? O sea, ahora mismo Ferrari es más rápido que McLaren. Sí, en 2021 será más rápido porque los coches serán los mismos. Sí, ¿vale? O sea, eso es un hecho. Y en 2022, el cambio de reglamento ya dirá, ¿vale? Pero normalmente Ferrari, aunque tenga una temporada mala, raro será que no esté luchando por podios. En una temporada mala de Ferrari, ¿vale? La peor que recuerdo yo últimamente de Ferrari es la 2014 y aún así Fernando Alonso fue capaz de rascar algún podio, ¿vale? Eso es algo que McLaren, que McLaren a día de hoy, alcanzar podios es una locura. Tiene que pasar algo muy raro como lo que pasó en Brasil, ¿vale? Un carrerón tremendo de Carlos Sainz y tener mucha suerte además para conseguir un podio, ¿vale? En Ferrari, por muy mal coche que tenga, por mucho que pueda estar hasta peor que Red Bull, va a ser el tercer equipo, ¿vale? Y ser el tercer equipo a las malas ya es rascar podios. Entonces, evidentemente Ferrari es una apuesta más segura para luchar por el campeonato que McLaren. Y además es que esto significa que en 2021 tenemos a Carlos Sainz como candidato a ganar el Mundial, algo que con McLaren no podría pasar. Ojo, candidato, pero no favorito, ¿vale? De hecho, para mí, en el ranking de favoritos a ganar el Mundial de 2021, ahora mismo está en cuarta posición, ¿vale? Creo que Hamilton, Leclerc y Verstappen son los tres nombres ahora mismo con más talento en la parrilla actual. Pero después, entre botas, Albon y Sainz, creo que Sainz es el más fuerte de los tres y creo que lo demostrará. No sé, o sea, yo creo que precisamente en cuestión de presión del exterior, siendo hijo de Carlos Sainz, es inmune, ¿vale? O sea, es inmune. Si un piloto puede aguantar la presión de Ferrari, es él, ¿vale? Por todo lo que tiene que pasar por su carrera, por el apellido. O sea, que no veo yo ese que se pueda diluir cómo ha pasado con Pierre Gasly en Red Bull, porque además el caso de Pierre Gasly es totalmente distinto. O sea, Pierre Gasly subió a Red Bull después de un año bueno en Toro Rosso y ya, Carlos Sainz ya tiene una experiencia seria. Entonces sí, entiendo los miedos de la gente que dice, no, es que va a entrar como el nuevo barriquelo, va a ser el nuevo Massa. Bueno, ¿sabéis qué piloto entró el año pasado como segundo piloto de Ferrari, vale? Y de repente se ha convertido en el líder, Charles Leclerc. No digo que vaya a volver a pasar, vale, pero el año pasado el papel de Charles Leclerc en Ferrari en principio era el de aprender, desarrollarse como piloto y ya si eso, quedarse como nuevo líder de Ferrari pero a largo plazo. Sin embargo, llegó el año pasado y en las primeras carreras ya se puso al ritmo de Sebastian Vettel y en Ferrari dijeron, ahí va, ahí va, ahí va la que tenemos aquí. Y tuvieron que cambiar un poco los roles dentro del equipo. Yo no digo que vaya a pasar lo mismo con Carlos Sainz. Yo creo, creo, sinceramente, y creo que negarlo es ridículo, que Charles Leclerc es mejor piloto que Carlos Sainz. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo, vale, y tienes que estar creo que muy cegado para ver a Carlos Sainz mejor piloto que Charles Leclerc. Pero a trabajador y a tío regular le ganan pocos a Carlos Sainz. Y creo que estando en un equipo como Ferrari, la posibilidad de victorias y podios de forma continua le puede llevar a luchar por algún mundial. En caso de que Leclerc falle, en caso de que se pueda romper un coche si otro no, o sea, puede estar ahí. Y en McLaren no podía estar ahí. Entonces, en definitiva, sí, creo que Carlos Sainz acierta yéndose a Ferrari y que hubiera cometido un grave error de quedarse en McLaren. Solo hay una opción, vale, solo hay una opción, y esto es jugar a la locura absoluta, por la cual quizá quedarse en McLaren habría sido un acierto. Y es que el proyecto Mercedes en Fórmula 1, que nunca ha estado muy clara su continuidad, desapareciera y se mezclara con el de McLaren para 2022 o 2023. Que entonces sí, quizá convertiría a McLaren Mercedes en el equipo más potente de la parrilla. Pero para que eso sucediera, tendríamos que esperar al año 2022 o 2023 y también contar con que McLaren, en esa circunstancia, querría a Carlos Sainz y no, por ejemplo, meter a Hamilton. Vale, pero esto es una película que yo tengo en la cabeza que creo que puede suceder, que no lo veo tan extraño. Que ahora mismo es muy improbable, que ahora mismo sinceramente es muy improbable. Creo que hay pequeñas posibilidades de que eso suceda, pero es muy improbable. Y aún así, Carlos Sainz no se va mal de McLaren, ¿vale? Carlos Sainz no se va a malas de McLaren, ha hecho un vídeo muy chulo despidiéndose de ellos. Y las puertas para volver creo que tampoco le iban a faltar, pero aún así, pero aún así eso es hablar por hablar, ¿vale? Creo que irse a Ferrari es el movimiento lógico y lo que tiene que hacer un piloto que aspira a ser campeón del mundo. O sea, quedarte en McLaren ahora mismo, teniendo la opción de irte a Ferrari, me parecería un error. Me parecería un error porque en Ferrari puedes competir por mundiales y que McLaren pueda hacerlo es cuestión de un par de años y de muchas incógnitas. Y quería haber hablado en este vídeo también del movimiento de Ricciardo a McLaren, de qué opino y tal, pero creo que lo voy a dejar para otro, ¿no? Porque es que da para mucho, a mí me ha hecho mucha gracia, me ha hecho mucha gracia que los primeros en mover esta mañana el mercado ha sido McLaren anunciando a Ricciardo, ¿vale? Renault no ha dicho nada, Avitebul no ha dicho nada, Avitebul mira yo, yo, yo no quiero que nadie pierda su trabajo, ¿vale? Yo no quiero que nadie pierda su trabajo y espero que no lo haga nadie, de verdad, nunca, ni en el mundo de la Fórmula 1, ni en ningún mundo. Pero no conozco un gestor peor que Avitebul, o sea, no entiendo cómo una persona que toma tantas decisiones no le sale ni una bien. No, no, no lo puedo entender, o sea, tu gran apuesta del año pasado, tu gran apuesta de piloto que le ibas a hacer la jugarreta a Red Bull, quitándoles a su piloto y quitándoles los motores y tal, y jajaja, madre mía, me he llevado a Ricciardo y tu gran apuesta de Renault que nos va a llevar arriba y tal. De repente ese piloto te deja por el equipo al que le suministras motores, que en 2021 llevará Mercedes, no, pero, pero te deja por el equipo al que le estaba suministrando motores hasta ahora porque su proyecto es más ilusionante que el tuyo, ¿vale? O sea, y que no le sale nada bien a Avitebul, o sea, yo, de verdad, el proyecto de Renault lo he dicho varias veces por el nombre de Alonso, de si vuelva a Renault, mira, creo que si quieres que Alonso vuelva a Renault, hay dos opciones, una, llevas 15 años sin ver Fórmula 1 y te quedaste con una etapa muy bonita en tu cabeza, o dos, eres muy anti-Alonsista y lo que quieres es verle sufrir, ¿vale? Porque Fernando Alonso en Renault sería un sueño verle luchar por puntos de forma habitual, ¿vale? O sea, el proyecto de Renault no tiene futuro ninguno, el proyecto de Renault ahora mismo, después de este movimiento de Ricciardo, creo que ha quedado claro que no tiene rumbo, ¿vale? No tiene rumbo y lo lógico que harán será confiar en Ocon, como piloto francés, líder del proyecto y tal, y subir de segundo o a Juan Yuzu que lo está haciendo muy bien en Fórmula 2 el año pasado y cuando empiece esta temporada estoy seguro que lo hará igual de bien y conseguirá los puntos que necesita para la superlicencia si no la tiene ya, que no lo sé, o la vuelta de algo tipo Nico Hülkenberg, ¿vale? Pero, pero no los veo capaces de convencer a Alonso, ¿vale? Y de engañar a Fernando Alonso, que ya le engañaron en su día con Maca en Onda, o sea, ¿no? No veo a Fernando Alonso cayendo en la trola de Renault, igual que Ricciardo, ha tardado un año, ha tardado un año Ricciardo en darse cuenta de que todo lo que le prometió Renault de coche competitivo era mentira, ¿vale? O sea, ha tardado un año Que a Ricciardo le pasó, en cierta parte, lo que le pasa a Fernando Alonso, te llega un equipo, te ofrece muchísimo dinero y piensas que, hombre, no solamente voy a cobrar mucho, sino que tendrá la intención de hacer algo competitivo No, ¿vale? No Y el proyecto Renault, yo ya he dicho varias veces, que para mí está sobre un hilo, ¿vale? En Fórmula 1, sobre un hilo No me extrañaría que desapareciera Pero bueno, al final, con el movimiento de Ricciardo a McLaren, con esa pareja de Ricciardo a Norris Creo que todo el mundo, menos Renault y Habitable, salen ganando, ¿vale? Sainz se va a un equipo mejor, como es Ferrari Ferrari gana un piloto que se va a adaptar mejor a Charles Leclerc de lo que lo hacía Sebastian Vettel McLaren gana un piloto mejor que Carlos Sainz, más competitivo y al que ya querían el año pasado, ¿vale? Porque recordemos que la pareja del año pasado de McLaren, de pilotos Probablemente sea la menos competitiva que ha tenido en su historia, en cuestión de nombres, ¿vale? O sea, McLaren es una escudería por la que siempre han pasado campeones del mundo, pilotos con mucho palmarés Y el año pasado se encontraron con un rookie y con un tío que acaba de ser despedido de Renault O sea, el panorama en el tema de pilotos era desolador el año pasado Pero sin embargo, han hecho la mejor temporada en los últimos años O sea, así es la Fórmula 1 Así que es eso, ¿no? McLaren gana con el movimiento de Ricciardo Ricciardo gana porque se va a un proyecto más ilusionante que el de Renault Y Renault, pues, o sea, de verdad, es que no quiero que parezca que odio a Renault Para nada, me encantaría verles competir arriba Y a Renault le tengo mucho cariño, o sea, gracias a Renault me aficioné a esto, ¿vale? Pero, es que pinta muy mal, es que pinta muy mal O sea, en serio, a Vitebul, o sea, no, no da una el pobre a Vitebul Mira que lo intentará el hombre, joder, vamos a ver si con él No acierta, no acierta nunca Fini y la Vitebul, en fin, no sé, no sé cuánto tiempo seguirán los accionistas de Renault Invirtiendo para que el equipo esté en Fórmula 1 Pero el proyecto no pinta nada bien, ¿vale? No pinta nada bien y... Oye, ojalá me equivocara y se vuelva un proyecto competitivo Si yo lo estoy deseando, yo quiero ver muchos equipos luchando por victorias Pero es que es muy complicado Es que es muy complicado Pero bueno, que el vídeo iba de hablar de Carlos Sainz De ese acierta con su decisión de moverse a Ferrari Yo ya he comentado mi opinión Creo que ha quedado clara, ¿vale? Sí, acierta yéndose a Ferrari Y sí, creo que Ferrari acierta confiando en él, ¿vale? Creo que Giovinazzi era una opción demasiado arriesgada Hasta ahora no ha demostrado talento para estar en Ferrari Y ha jugado en su contra En no haber podido correr esta temporada nada, ¿vale? Igual que el resto Para demostrarlo Pero también tuvo toda la temporada pasada completa para hacerlo y no lo hizo, ¿vale? Así que entiendo que haber apostado por Giovinazzi era demasiado arriesgado Y Ricciardo, pues, era un piloto que quizás se le saliera de presupuesto O que no se iba a completar también con Leclerc como si lo va a hacer Carlos Sainz Así que creo que aciertan ambas partes Y ya veremos en 2021 lo que nos queda, ¿vale? Van a pasar muchas cosas en 2021 En este país, de repente, ¿vale? En España Va a crecer muchísimo el interés por la Fórmula 1 otra vez Y yo os invito, ¿vale? Y esto ya es un consejo mío que os dejo para el final Que a la gente nueva O a la gente que vuelva a ver Fórmula 1 Porque el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari les genera ilusión No les rechacéis, ¿vale? O sea, quiero decir Va a haber mucha gente que vuelva a ver Fórmula 1 ahora Que esté muy perdida Que quizás haga 10 años o más que no ve la categoría Recibidlos bien, ¿vale? O sea, no vayáis a cuchillo por si se equivoquen en algo, no Van a entrar fanáticos, ¿vale? Eso es ni caso O sea, van a entrar fanáticos de Pues ahora es Carlos Sainz, el mejor piloto de la historia Y va a ganar Y Charley, que es un inútil Eso es ni caso, ¿vale? Eso es ni caso Pero va a haber gente Que sí se quiera volver a entrar en la Fórmula 1, ¿vale? Así que hagamos todo lo posible Por ayudarlos a entrar Hagamos todo lo posible Por ayudarlos a comprender Esta nueva Fórmula 1 Que tan diferente es De la que ellos disfrutaron Quizás hace 10 o 15 años, ¿vale? Yo os recomiendo eso Va a haber mucha gente Que de repente pues entre Y sea complicado, ¿vale? La barrera de entrada ahora mismo Para una carrera de Fórmula 1 No es fácil de comprender Pero creo que entre todos Tenemos que ayudar A que la categoría crezca de interés Y que traiga más gente Y que más personas puedan disfrutar De la competición Así que yo personalmente A los hooligans ni caso, ¿vale? A los hooligans ni caso A los que entren con banderitas gigantes De España A decir que Carlos Sainz Es lo mejor que ha venido en la historia Y que va a arrasar Ni caso, ¿vale? Intentad razonar Si veis que podéis un poquito Si veis que no podéis Dejad de intentarlo, ¿vale? No perdáis tiempo Pero va a haber gente Que simplemente quiera volver a disfrutar De algo que les apasionaba hace años Y que por lo que sea Perdieron el interés, ¿vale? Así que ahí os lo dejo Vale, está en nuestras manos Hacer que la Fórmula 1 Vuelva a ser grande en España ¿Vale? Uy, esto ha sonado muy Trump ¿No? Que... Uy, tío Como también está en vuestras manos Suscribiros a este canal, ¿vale? Si os gustan este tipo de vídeos Si os gustan mis opiniones Yo sé que sí Porque es que yo opino muy bien Es que da gusto escucharme También tenéis el servidor de Discord Ande que lo voy yo con ego por la vida También tenéis el servidor de Discord Donde, pues, hablamos de cosas De vez en cuando Últimamente se habla bastante de Fórmula 1 ¿Por qué será? Y tenéis Twitch Donde estoy muy activo De vez en cuando hacemos directos También se hablando de Fórmula 1 Y jugando a juegos de todo tipo ¿Vale? No solo Fórmula 1 Y tengo Twitter Instagram Instagram Soy, ¡buah! Superactivo Tu foto al mes cae seguro Una foto con la perra al mes Y siguiente mes A esperar Y ya está, ¿vale? Y dejadme abajo En cajita de comentarios Todas vuestras opiniones Sobre este tema Sobre lo que queráis Y también salgan por aquí Los Patreons, ¿vale? Del canal Gracias por vuestro apoyo Si queréis apoyarme más Pues ahí tenéis el Patreon El enlace Para que os metáis Y veis las cosas Y os interesa Y si no, pues nada Habrá que llorar yo solo Aquí en esta casa ¡Gracias! ¡Gracias!